Un placer acompañados por la mañana, vos que estás del otro lado que visitas, muchas veces la energía que estamos, para informarte, para darte honor, acompañarte Mariano Yudica, les mando un beso enorme a todos ustedes. Muy feliz año, lo mejor, que se cumplan todos sus deseos, para todo el equipo de involucrados, todo el equipo de América, los que están en el control, los que están acá en el piso, todos los compañeros, lo mejor, es un placer acompañarlos cada día. Vamos a Argentina, que podemos compañeros, feliz año para todos, nos vemos en los próximos días, mañana en vivo a las 11 de la mañana. Chao, nos vemos compañera. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Un placer saludarlos, recibirlos en este último día del año, en este último día del 2018, con un montón de cosas que se cruzan por la cabeza, comenzando muchos a hacer un balance y pensando en los objetivos que vamos a tener, primero en forma individual y luego como familia, cada uno en su lugar de trabajo, en fin, pensando en un 2019 mucho mejor para todos, pero este será tema ya del final del noticiero. Bienvenidos a todos, un fin de semana con mucha información, con muchos temas a nivel local, también en el país y por supuesto en el mundo. Bienvenidos a esta hora, les presentamos los temas importantes de esta media jornada. Arrancamos hablando de los servicios de manera especial. Durante este 31 de diciembre y vísperas de Año Nuevo, los servicios van a funcionar de forma específica y reducida. Habrá 1.850 efectivos policiales para custodiar, zonas comerciales, parques, boliches, espejos de agua y también rutas. En un ratito, nuestro móvil en vivo para saber también los controles de alcoholemia en toda la provincia. Un temblor para despedir el año. A las 7.49 de hoy, se registró un movimiento sísmico de magnitud 5.4 que tuvo el presentro en San Juan. Se sintió fuerte en esta provincia. Fue en Calingasta, a 21 kilómetros al sureste de Barreal. Se sintió en toda la provincia. Además, te contamos también aquí en el mediodía los reclamos en Acceso Sur. Los padres de Alan Vilouta pidieron justicia y exigieron una pasarela que lleve su nombre como recuerdo. Junto a familiares y amigos, se manifestaron donde ocurrió el crimen. Piden videos de apoyo. El joven murió atropellado en el Acceso Sur, a la altura de la barraca, la madrugada del 26 de agosto de 2017. Regalito del presidente Mauricio Macri. Se aumentó su sueldo un 25% mientras sigue de vacaciones. Durante el último día hábil del año, el mandatario firmó el viernes, desde su lugar de descanso, en Villa Langostura, a la suba de sueldo. Su gabinete también van a recibir el incremento. En total, unos 300 ministros secretarios y también otros funcionarios. 13, 3 minutos, 26, 6. La temperatura está agradable, está bonito esta hora. Y le damos la bienvenida al señor del deporte aquí en el mediodía, Gonzalo Titito Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Suárez? ¿Cómo está? Muy buenas tardes para todos. Se termina el año 2018 y vamos a hacer un repaso de lo bien que le ha ido a los mendocinos deportivamente este año. El Piti Martínez, Enzo Pérez, Lucas Vicino, Godoy Cruz en la Copa Libertadores, Independiente y Gimnasia clasificados a la Copa Argentina, al igual que Huracán y Maipú. Muchísimo. Vamos a repasar porque el 2018, año que se está terminando, ha sido muy bueno, muy productivo para los mendocinos en cuanto al deporte. Claro, me olvidaba. Los Juegos Olímpicos para la Juventud. Ocho medallas vinieron a la provincia de Mendoza. Gracias, Gonzalo. Arrancamos con uno de los temas de este lunes movidito, muy temprano, 7.49 de la mañana. Se movió el piso, algunos lo sintieron, otros no. Estamos hablando principalmente de edificios en altura. ¿Usted lo sintió, Titito? Se me movió todo. Se movían las ventanas, los espejos, la televisión, pero no sentí el temblor. ¿No se asustó? No, es que yo pensé que estaban pasando algún camión o un par de micros juntos por la puerta de casa que suele hacer que tiemblen las ventanas, pero no, sinceramente no. Bueno, fue en Calingasta, 21 kilómetros al sureste de Barrial. Estamos en comunicación telefónica con Miguel Castro, sismólogo de la provincia de Mendoza, para que nos dé detalles de esta situación que se viene planteando a nivel local, muy movidito en la provincia. ¿Cómo le va, Miguel? Sergio Suárez lo saluda aquí en el Mediodía del 7. ¿Cómo le va, Creice? Un gusto estar con ustedes. Bueno, último día del año movidito en la provincia de Mendoza y en San Juan también. Sí, sí, en realidad ha sido un sismo importante. Importante fue a la 7.508, con una magnitud, yo la calculé, una magnitud de 5.6 en escala de Richter y una profundidad de 98 kilómetros. El epicentro se encuentra ubicado en una zona que es bastante problemática desde el punto de vista geológico, porque está, digamos, en el río San Juan, que presenta una falla geológica muy importante y muy activa. Esa fue la falla que originó el terremoto de 1944 que destruyó la ciudad de San Juan. Miguel, viene temblando demasiado. A ver, me refiero a San Juan, algunas provincias del norte de la República Argentina, por supuesto aquí en la provincia de Mendoza. ¿A qué se debe estos movimientos de los últimos 10 días? ¿Es totalmente normal? Sí, es normal y se produce en forma esporádica. Hay épocas, lapsos, no es cierto, del año, donde justamente hay una actividad sísmica, empezando, digamos, por el cinturón de fuego del Pacífico. Y bueno, y eso trae aparejado, no es cierto, de que se incentive la actividad sísmica en esta zona. ¿Puede llegar a seguir temblando, Miguel, tanto hoy y lo que queda? Sí, es probable que siga con alguna actividad sísmica, en algunos casos con algunas réplicas que se pueden producir o no. No necesariamente se tiene que producir. Este fin de semana, sí, le contaba que este fin de semana... Son muchos los mendocinos que han viajado a Chile para disfrutar este fin de año y circuló por redes sociales este fin de semana una investigación liderada por un geólogo, Marcos Moreno Suite, de la Universidad de Concepción. Anuncia él un posible terremoto de 8 grados con tsunami para la zona de Valparaíso. A ver, no da fecha, vamos a llevar tranquilidad a todos. Pero se viene hablando mucho de esto en Chile, de esta situación. Hace bastante tiempo. Por ejemplo, aproximadamente un año y medio atrás, se ha formado un enjambre sísmico en la zona central de Chile y la zona norte de Chile. En la zona norte de Chile, algunos científicos norteamericanos habían pronosticado un megaterremoto de 9.5 a 9.6 en escala de Richter. Pero son todas estimaciones que se pueden hacer, ¿no es cierto?, o que se llegan a hacer de acuerdo a algunas investigaciones que se hacen. ¿Está preparado Chile y Cuyo para soportar esto o no? Sí, para un megaterremoto es relativo. Es relativo dar una opinión de si realmente tanto la población como las estructuras están preparadas. Está bien, está bien. Estamos hablando de 9.6 en escala de Richter, ¿no? Claro, claro. Lo aclaramos esto a la gente, no es que estén diciendo que mañana puede temblar. Pero se hizo público este informe de un geólogo, Marcos Moreno Suite, de la Universidad de Concepción de Chile. Él anuncia un terremoto de 8 grados o más, por eso le preguntamos a Miguel Castro. Lo vuelvo a aclarar para evitar cualquier situación. Exactamente. Bueno, Titito se suma, sí. Estaba mirando una de las páginas de Twitter que hablan de sismos y anuncian un sismo de 7.5 a 240 kilómetros de las costas de Honduras y varias islas del Caribe. O sea que, evidentemente, es muy amplia la región donde está temblando. Exactamente, sí. No solamente en lo que es la franja de Chile, en la parte sur de Perú, sino que todo lo que hace, digamos, la costa del Pacífico hasta llegar justamente a la placa de Cocos, que es prácticamente donde termina la placa de Nazca. La placa de Cocos está justamente en Centroamérica, especialmente en el sur de México y, digamos, Guatemala, Nicaragua, todos esos países. Muy bien, muy bien. Esperemos que la descarga de la tierra venga por otro lado y no en Chile, en Mendoza. Exactamente. Por supuesto, para tranquilidad de todos los mendocinos que han viajado, para la gente. Esto no es una señal de alarma, simplemente una investigación que trascendió en los medios este fin de semana. Ha hecho mucha repercusión en Chile y, por supuesto, aquí en la provincia de Mendoza. Muchas gracias. Miguel, le agradecemos esta comunicación y buen fin de año para usted. Igualmente para ustedes. Un muy fin de año y un 2019 mucho mejor. Muy bien, un próspero 2019 para usted y familia. Hasta luego, gracias. Gracias, Miguel Castro, sismólogo, hablando de este temblor. 7.49, 7.50, hoy de la mañana en la provincia de San Juan y se sintió en Mendoza. Cambiamos de tema para hablar de lo que sucedió en el Valle de Uco días atrás con estos dos monjes detenidos por abuso sexual. Habló en las últimas horas, al margen del comunicado que había dado a conocer el arzobispado de Mendoza, el arzobispo, Marcelo Colombo, habló con Radio Nihil sobre este caso de los monjes Diego Roque Moreno y Oscar Portillo, quienes están sospechados de abuso sexual, tras la denuncia de un ex seminarista en el monasterio del Cristo Orante, allí en Tupungato, Valle de Uco. Colombo dijo, en Nihil, que el arzobispado provincial tomó todas las medidas al respecto, fue el trámite del retiro de la información preliminar que nosotros llevamos a cabo y también toda la documentación inherente a la misma fraternidad, las constituciones, el origen de sus miembros, etc. Las novedades que tengo, dijo Colombo, son las que tiene toda la opinión pública sobre la detención de los dos sacerdotes y de parte nuestra, del arzobispado, la puesta a disposición de la información que nos ha pedido la justicia, es todo lo que tenemos, sabemos que han debido prestar declaración en dos instancias judiciales, dijo Colombo a Radio Nihil. Por último, estamos en una congregación, en una fraternidad monástica, ellos tienen su propio asesor legal, distinto del obispado, nosotros lo que hacemos es siempre trabajar en la línea de la prevención, siempre que podemos, y nos da la posibilidad la persona de dialogar, sobre todo cuando viene un denunciante, añadió declaraciones del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, a Radio Nihil, respecto a estos dos monjes acusados de abuso y detenidos en Tupungato. Y ayer todos nos poníamos muy tristes cuando nos enterábamos que Juan Osorio, Don Osorio, el famoso hincha de Independiente, a los 95 años nos decía adiós. Y de verdad que fuimos todos, explotaron automáticamente las redes sociales para recordar a él, a Don Osorio, que se hizo muy famoso y nos conmovió a todos en aquel partido entre Independiente y Argentinos Juniors, cuando el equipo de, en aquel momento, Alfredo Berti, le gana a Argentinos y se salva del descenso. Las lágrimas de él salieron en todos lados, incluso en la televisión de Buenos Aires. Recuerdo que vino a Buendía Argentina, a la mañana, y también hicimos el móvil en vivo, creo que con Silvia Santos, si la memoria no me falla, para el mediodía, con Gisela, usted y todo el equipo. Y hace muy poquito también, en el partido, que Independiente le gana 3 a 1 a Gimnasia Grima de Jujuy, en el Bautista Gargantini, cuando hace el tercer gol Independiente, él también se emociona cuando liquida el partido. ¿Por qué? Independiente ya no estaba peleando el descenso, se prendía en los primeros puestos de la tabla, pero en este momento ya lo veíamos que tenía una sonda para poder respirar, ya no estaba bien de salud. Bueno, claro, tenía 95 años. Todo el mundo, todos los clubes, y cuando digo todos, me refiero a Gimnasia, me refiero a Godoy Cruz, me refiero a Huracán, a Maipú, a Gutiérrez, los hinchas de absolutamente todos los equipos, ayer lo despidieron en las redes sociales. No hubo una sola camiseta, la compartieron todos, porque los que son hinchas de un equipo, quieren llegar a ser todos, como Don Osorio, porque esa es la realidad. Fanático, nunca quiso dejar de ir a ver al club de sus amores, y así lo hizo. Se despidió, 95 años, y obviamente que todo el fútbol mendocino lo va a seguir recordando. Y ojalá que podamos ver muchos Don Osorio en las canchas de Mendoza, alentando a los equipos de sus amores. Don Osorio, 95 años, buen viaje. Muy lindos, muy lindos. La verdad que los recordamos de la mejor manera a él y su familia cuando pasaron aquí por el 7. Vamos a cambiar de tema para hablar de una triste noticia, una tragedia en Mar del Plata, para una mamá y su pequeña hija. Estamos hablando de la familia Luzardi. Estaban tomando algo en un bar, frente al edificio de Pon y Acevedo, cuando la mamá y las dos hijas cruzaron a ver una vidriera. El relato de los minutos previos a este drama, que terminó con la vida de estas dos mujeres. Fue solo un segundo, una decisión que nadie sabe por qué tomó. Pero ese segundo, en el que parada en el medio de la calle Acevedo, se dio vuelta y volvió sobre sus pasos. Esta mujer logró salvar a la hermana mayor de India Luzardi, de tres añitos, de la que podría haber sido una muerte segura. Una salida familiar que terminó en tragedia para esta familia marplatense. Agustina Ferro tenía 35 años, estaba con su hija menor, India, la mayor, que tiene entre 8 y 10 años, y su marido, tomando un café en la vereda de Vicente, uno de los bares más tradicionales sobre calle Puan. Está ahí desde 1982 y es uno de los lugares que frecuentan los turistas de Punta Mogotes, en Mar del Plata, y a los que iban habitualmente los Luzardi. Ella cruzó, mientras esperaba la comida con su familia, a ver una vidriera. Quería comprar un par de zapatos. Luego, llegaría esta triste imagen que iba a terminar con la vida de ella, de la mujer y una de sus hijas. Sucedió este fin de semana. El padre se quedó sentado y la madre con las dos nenas empezaron a cruzar la calle Acevedo. Pero la mayor, en medio de la calle, se volvió a salvar y se quedó con su papá. Agustina y la pequeña India terminaron de cruzar y se acercaron a la vidriera. En ese momento, los balcones se le cayeron encima. Hay una investigación judicial ahora para tomar y escuchar distintas declaraciones de cómo estaba este edificio, principalmente la estructura. La justicia de Mar del Plata lleva adelante una importante investigación. El resto de una familia está reclamando, hoy por hoy, justicia. Vamos a hablar también de lo que sucedió este fin de semana para hablar del fallecimiento del ex canciller durante el gobierno de la familia Kirchner. Estamos hablando de Héctor Timmerman. Las redes sociales se hicieron eco de todo lo que sucedió este fin de semana y les vamos a contar parte de lo que sucedió. El ex ministro de Relaciones Exteriores había viajado a Estados Unidos en marzo para someterse a un tratamiento experimental. Timmerman no había podido viajar antes debido a la causa que afrontaba ante la justicia, pero finalmente obtuvo un permiso especial para ingresar a ese país. El ex canciller tenía previsto viajar a Nueva York el 9 de enero, pero Estados Unidos le había suspendido la visa de ingreso a ese país. Por entonces, Timmerman cumplía prisión preventiva en su domicilio, tal como lo había ordenado el juez Bonadio. Durante la feria judicial le otorgaron la escarcelación mientras se tramitaba la aprobación de la visa. El 23 de enero pasado, el exfuncionario fue sometido a una operación pulmonar vinculada con un cáncer avanzado. Timmerman relataba en sus redes sociales cuál era su estado de salud. No sé qué me duele más, que saber del cáncer o la ofensa escuálida de la acusación. Duele todo, todo duele demasiado. Había publicado en las últimas horas y tiempo atrás en redes sociales. Finalmente, y luego de una larga lucha, el ex canciller durante parte de los gobiernos de la familia Kirchner dejó de existir. Fue en la madrugada de este domingo. Hubo mensajes principalmente de muchos de sus amigos y compañeros del Partido Justicialista y también del Frente para la Victoria que lo recordaron de la mejor manera. Santiago, el Morro García, el uruguayo, al Toluca de México se cayó definitivamente y empezaron los cruces. Claro, primero fue el Toluca que puso un comunicado, que entregó un comunicado en las redes sociales a la prensa, por lo cual se había caído el pase del Morro García. Y ayer fue el Morro que emitió un comunicado donde dice, en una de sus partes, que, pero también tengo que desmentir categóricamente el comunicado del citado club, ya que dieron por oficial mi contratación sin haber llegado, lamentablemente para mí, a un acuerdo entre los clubes dueños de mi pase. Por lo que rechazo absolutamente la declaración de falta de conducta y ética. Espero que esto solo haya sido mal entendido y aguardo rectificación. Este es el comunicado del Toluca donde dice, se confirmó todo esto con el presidente de Godoy Cruz, José Mansur. Está hablando que confirmaron el pase. Dice, Toluca manifiesta que, por no cumplir con las normas éticas y conducta que marca de instituciones, el jugador no llegará a formar parte del club. ¿Quién tiene razón? ¿El Morro, el presidente de Godoy Cruz o el Toluca? Bueno, vamos a escuchar lo que decía José Mansur unos días atrás acerca de las negociaciones entre Godoy Cruz y el Toluca mexicano. Escuchémoslo. No, mirá, tengo entendido que él le había dado el ok al Toluca, pero sé que está todavía en charla. Yo con el Toluca nos pusimos de acuerdo en todas las cosas, así que dependerá de lo que él termine de resolver. Así que parte nuestra no hay ningún coloco. Yo el número no te voy a hablar y el Toluca se lo lleva de manera definitiva al jugador. Creo que es dueño del 50% del pase, no es dueño del 100%, claro. Dos cosas para decir. Sí, a ver si lo entiendo. Primero, que Godoy Cruz y Toluca arreglaron absolutamente todo. Pero que después Godoy Cruz solamente es dueño del 50% del pase. Habrá que ver los dueños del otro 50% qué opinaban respecto de la negociación, pero yo creo que la negociación la debería mantener solamente Godoy Cruz y el otro equipo aguarda a ver en cuánto se hace el pase y qué porcentaje va a cobrar. Bueno, sí, va a cobrar el 50%, pero en cuánto se haría el pase. Más allá de esto, y no son iguales las declaraciones del Morro y el presidente Godoy Cruz, me dijeron que Mansur está enojadísimo. Hubo una versión de que el Morro... A ver, todavía el Toluca no había arreglado económicamente cuánto quería ganar el Morro y que ese fue el quiebre. La versión. Bueno, eso es lo que dijeron por parte del Morro García, que por eso mismo no se hizo la operación, porque no arreglaron el contrato. La realidad es que el Morro García quiere vivir en la República Argentina y muy posiblemente termine jugando en Estudiantes de la Plata. Habrá que esperar en los próximos días, ahora con las fiestas está todo parado, pero Juan Sebastián Merón habría hecho una oferta por el Uruguayo. Muy bien, gracias Gonzalo. La quita de la ciudad de Mendoza para compartir con ustedes distintas actividades que propone. Una noche en el museo, invitamos a niños de 10 y 11 años a convertirse en guardianes del museo. El próximo viernes 11, a partir de las 7 de la tarde, entrada gratis en el Museo de la Área Fundacional, donde se pueden inscribir a partir del 9 de enero a las 9 de la mañana, el 9 de julio, 500, séptimo piso. Vacaciones, la propuesta que te ofrece Mendoza Ciudad, Mendoza Capital. Primera pausa aquí en el Mediodía del Siete, en este último noticiero, aquí en el Mediodía de este año 2018. Ya venimos. Mañana, donde la vida me lleve mañana Y mi cabeza se queda en tu almohada Y te imagines cuando llegará Mañana, cuando regrese y me duerme en tu cama Porque se junta el hambre con las ganas Porque yo digo, porque habrá mañana Luz de amanecer Colondrinas en el alma Antes que me vaya Deberé crecer Te diré al oído Unas palabras Optica Latino Optica Latino presenta el nuevo cristal Full Block Con tres tipos de filtros Filtro ultravioleta Filtro antirreflejo Y filtro para la luz azul de las pantallas Totalmente sin cargo con la compra del Armazón Y en el Armazón 50% de descuento Recibimos tu obra social Tarjetas 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés Optica Latino La Valle 45, Ciudad de Mendoza Y en San Martín, Albuera y Noves Brindemos en este nuevo año Por energías renovadas Y la mirada puesta en nuevos objetivos Nuestros mejores deseos para ustedes En este 2019 Nos vemos en el chico Agua Un recurso cada vez más escaso Que requiere de más eficiencia En su administración y distribución Por eso en 2018 Irrigación llevó adelante 35 obras con financiación propia Por 165 millones de pesos Que permitieron impermeabilizar 25 kilómetros de cauces En todas las cuencas de la provincia Departamento General de Irrigación Línea del Mar Carlos Paz Merlo Iguazú Mar del Plata Y Costa Argentina Los mejores destinos para relajarte Ingresá en Andesmar.com Y encontrá los mejores precios O consultá por tu agencia más cercana Comprá tus pasajes en hasta 3 cuotas Sin interés con Visa Las vacaciones Empiezan en Andesmar Estás a un clic de distancia Las siestas y las tardes Las ves desde la redacción De lunes a viernes A las 14.30 Y a las 18.45 Nos vemos en el 7 ¡Brava! Todos los regalos de Respanos Están en Gama Hogar Aprovecha dos modelos A un precio increíble PlayStation FIFA 2019 Bundle O PlayStation Bundle V3 Precio contado 22.999 pesos O 12 cuotas de 2.434 Tablet VGH Precio contado 5.999 pesos O 12 cuotas de 635 pesos Acércate a nuestras sucursales Y financia tus compras Hasta en 48 cuotas Con crédito personal Gama Solo con DNI Porque permanecer bien en el tiempo Está en nuestras manos Vení a probar los maquillajes De Almacén de Fragancias Y con la compra de un labial Te llevas el esmalte Gratis Almacén de Fragancias Pasión por la belleza San Martín 1418 Sucursales Y ahora también En Nogués 20 San Martín Reyes Magos En Bicicletas Evolution Aprovecha plan Ahora 12 y 18 En todos los productos Además Un año de garantía Service sin cargo Más mes de seguro gratis Godoy Cruz y Costanera Guaymallín Vamos a hablar ahora De los operativos Por parte de la policía de Mendoza Del Ministerio de Seguridad Del gobierno de Alfredo Cornejo Para pasar todos Unas fiestas en paz Ya llega con la información Nuestro compañero Julián Cháver Julián Sergio Suárez Te saluda aquí En el Medio del Siete Bienvenido ¿Cómo te va? Sergio El gusto de saludarte A vos y a la gran familia del Siete Último día del año Un año Un día muy especial En un año práctica Particularmente difícil En lo económico Muy bueno En lo familiar Estábamos hablando recién Con el general Ernesto Gómez Que los saludo Jefe de la Policía Vial Bueno Un año bueno Dentro de todo Para Policía Vial Me decía jefe Que han bajado en 32 Los muertos En accidentes de tránsito Obviamente que para el que Pierde un familiar Esos números No significan nada Pero bueno 32 muertos menos en un año Habla de un trabajo Que se está haciendo Con conciencia Sí, buen día para usted Buen día para la audiencia Un año de trabajo arduo Para la Policía Vial Que ha dejado todo En las rutas mendocinas Para poder llevar La tranquilidad A los ciudadanos De Mendoza Recordemos que este año Fallecieron dos efectivos De la Vial Cumpliendo con su deber Y bueno Al final del año Se puede determinar Un 17% menos De fallecidos Con relación A igual periodo Del año anterior Lo estábamos viendo 190 y pico En el 2017 161 El 2018 32 muertos menos Bueno Fin de año Mucha gente va a salir Mucha gente va a ir A comer a un lado Y después Habiendo tomado Habiendo comido Van a ir a fiestas Van a movilizarse Y usted va a decir Qué tipo de control Le van a hacer Y las multas Que podemos tener Si hemos tomado Dos copitas de vino Una copa de cerveza Y aunque no estemos borrachos Nos va a dar Positiva la alcoholemia Para que sepamos Que tenemos que hacer Permítame indicar Que para este 31 y primero Se van a repetir Los esquemas operativos Que se realizaron Para navidad Es decir Un esquema que se realiza En horas de la noche Nosotros lo denominamos El control de alcoholemia Que se repiega La policía vial En los lugares De esparcimiento nocturno Zona de boliches Zona de boliches Bares y demás Y en horario de día Establecemos ese repliegue En las zonas turísticas Espejos de agua Zona de alta montaña Y demás Para garantizar El normal regreso a casa De todos los mendocinos 31 y primero Como le decía Consumí alcohol En la cena Salí Me hacen alcoholemia Me da positivo ¿De cuánto es la multa? La multa que estamos hablando Es una falta de carácter Gravísimo Y alcanza Casi los 10 mil pesos Y si es con concurso Si no llego a tener El cinturón puesto O me falta una luz O no tengo Alguno de los papeles Claro Eso lleva El concurso de la multa Y lo lleva hasta Cabe acotar Que ahora Con el nuevo sistema informático Que se ha incorporado Este año Si existen reincidencias La multa puede ser elevada Hasta en tres veces Su valor Lo hablábamos antes De salir al aire ¿Por qué preguntamos El valor? Porque entendemos que En estos temas Particularmente Miren que nosotros Hacemos este trabajo Y todo y todo Nos pasa que tomamos Y después manejamos O para este tipo de fiestas No tomamos El trabajo De tener el conductor designado Bueno, entendemos Que somos hijos al rigor Y que 15 mil pesos A esta altura del mes Para cualquiera De las familias mendocinas Es mucha plata Así que La idea es que Aunque sea desde el bolsillo Tomemos esta conciencia Porque además Estamos hablando De la posibilidad De generar un perjuicio De poder matar a alguien Digo De arruinarte la vida De esa manera también Sí, efectivamente Permítame Colocar algunos números Del operativo Que hemos realizado Este fin de semana Atendiendo que era Un fin de semana largo Hemos labrado La policía vial En todo el territorio De la provincia Más de 2 mil multas Y hemos detectado 86 alcoholemias positivas Esto nos permite Destacar la labor preventiva Porque de una u otra forma Hemos retirado De las rutas provinciales 86 conductores Y 86 vehículos Que podrían haber Ocasionado un accidente fatal De estas 2 mil multas De estas 2 mil multas La mayoría son ¿Por qué? Tenemos en conjunto De carácter gravísima 507 De carácter grave 358 Y de carácter leve 941 86 alcoholemias Estoy viendo 86 alcoholemias positivas De que arrojaron De 500 controles De alcoholemia Porque para poder Detectar esos 86 conductores El personal policial Dudo que controlar Más de 500 vehículos Para poder lograr Esos números Feliz año Felicitaciones por tu trabajo Y bueno Ustedes saquen lo que necesiten Estamos para trabajar juntos Bueno Gracias a ustedes Gracias por el apoyo Permanente Que recibe la policía vial Y por poder Permitirnos Transmitir la tarea preventiva Que realiza la policía vial Quizás te cuesta Quizás nos cuesta Porque no lo hemos hecho Pero no es tan complicado En la familia Si vas a tomar Y después Vamos a volver a casa Esta noche Los que no festejamos En nuestra propia casa Conductor designado No es tan difícil Una vez que te acostumbras Uno por noche No toma No toma alcohol En año nuevo Parece como que es mucho Pero Les repito La posibilidad De generar un accidente O la posibilidad De tener una multa Que va de los 10 mil pesos Es mucha plata A pensarlo A tener las fiestas en paz Y nos estamos viendo El año que viene Suena lejos Pero es mañana Gracias Julián Gracias al comisario También Gómez Y que sea A ustedes Gracias Muy amable Que sea un tema de familia El conductor designado Para evitar accidentes Para evitar tragedias En una noche Donde van a haber Muchos vehículos Circulando por nuestras calles Y caminos Y aquel que tomó Una copita de más Puede terminar La situación realmente grave Para él Y para otra familia Que muchas veces Está en medio De un accidente Así que Si vas a tomar No manejes Y tratemos Y tratemos entre todos De que sea una noche En paz Para cada una De las familias De esta provincia Vamos a continuar Con los distintos operativos Que lleva adelante El gobierno De la provincia de Mendoza Ya lo comentaba El director De la policía vial Ernesto Gómez Con muchos operativos Principalmente Control de alcoholemia En espejos de agua En distintos lugares turísticos De toda la provincia De Mendoza Y por supuesto A partir ya De bien entrada La noche En distintos lugares Principalmente Donde los chicos Van a bailar Y lugares donde Hay mucho más Movimiento de autos Otro de los puntos Fundamentales Es el transporte Que va a pasar Con el servicio De colectivos Horarios Donde Van a estar funcionando Por ejemplo Hoy 31 de diciembre Los servicios Van a funcionar De manera especial Incluyendo comercios Estaciones de servicio Y colectivos Los colectivos Y el metro tranvía Como las frecuencias Van a ser De un día sábado Y hasta las 21.30 Las estaciones de servicio También van a trabajar Con un horario especial Hasta las 22 Y mañana Primero de enero Arrancan A las 6 de la mañana Los comercios De la provincia Deberán cerrar A partir de las 2 de la tarde En 27 minutos más Según el centro De empleados de comercio En tanto que Mañana martes Primero de enero Los shoppings Solo van a funcionar Los cines Los estacionamientos Y patios de comida A partir de las 6 y media De la tarde Bancos Hoy no hubo actividad Según el gremio De la bancaria Reabren directamente Todas las actividades Financieras y bancarias El próximo Miércoles 2 de enero 19 fiestas Habilitadas En toda la provincia Habrá controles De alcoholemia Como lo comentaba El comisario En toda la provincia Controles en los diques Por ejemplo Personal del ministerio De seguridad Va a realizar Controles de alcoholemia Dentro y fuera del agua Y se van a retener Las embarcaciones Cuyos navegantes Se encuentren Con un índice De alcohol En sangre Mayor al permitido Va a haber controles Por supuesto En el Carrizal La zona de Potrerillo Agua del Toro El Nihüil Y los reyunos A partir de esto Y con todo este operativo Especial Por un año nuevo Seguro Noticiero 7 Hizo un informe especial Allí En distintos Espejos de agua De la provincia De Mendoza Notas De Sofía Fernández Material Editado por nuestra compañera Sofía Berrón Cómo evitar Problemas En los distintos Espejos de agua Hoy Y también Pensando principalmente En el primero de enero Canal 7 En forma exclusiva Ingresó al interior Del dique Potrerillos Para mostrarles A todos ustedes Cómo se realizan Los rescates Y sobre todo Las precauciones Que hay que tener en cuenta En este tipo De espejos de agua Para justamente Poder disfrutar En familia Esto es Trabajar El día a día Tenemos Ahora con la apertura Del túnel Ha ingresado Muchísima más gente De la que ingresó El año pasado Hacemos mucha prevención El dique no es apto Para nadar Entonces A toda la familia Mendocina Que nos visite Pedimos sobre todo Precaución Cuidado con los niños Y bueno Acá estamos Para ayudar El dique Potrerillos Ha sido escenario De accidentes acuáticos Y de hechos fatales Que sentaron un precedente En la historia policial De Mendoza Es importante saber Que existe un equipo Especializado Que trabaja cada fin de semana En el interior De ese espejo de agua No solo para rescatar Personas Sino también para colaborar En eventuales procedimientos Policiales Esta embarcación Es bastante completa Ya que tiene una sonda No tengamos víctima En esta tercera temporada Que yo estoy acá En el dique No hemos tenido Ninguna víctima Ok Bien tomado Bien tomado La mano a la macarena Una, dos, tres Una, dos, tres Vamos, tres Tierra la cabeza Ya ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo viste? No se vio entrar Me cansé Estaba ahogado No pude respirar Normalmente acá en el dique Se están haciendo Efectivamente entre seis A diez rescates Que son posibles Rescates de personas Con peligro de sumersión De ahogamiento Sufrimos de una sociedad Que acude a un asado A un lado de un cauce De un canal De un río Y termina metiéndose al agua Y ahí se ocasionan Los ahogamientos Hoy día la prevención Está en poder Tener a los chicos A un brazo de distancia Como yo les estaba contando A un brazo de distancia Que no perder la visión de ellos No estar distraídos Nuestro trabajo Fundamentalmente Se basa en la En la prevención Prevención 100% prevención Como última instancia Lo que hacemos es actuar Por eso con mis compañeros Tenemos la La prevención De recorrer Todo el El perímetro del dique Ir previniendo Junto con la gente De náutica Dando, aconsejando a la gente Y previniendo Cualquier tipo de situación Previa a un accidente Para aquellos que recién Se compran su primera embarcación De cada Les pedimos Que estén siempre Cerquitas de la costa Hasta que bueno Después van conociendo El dique Los vientos Y bueno Mucha precaución Prevención Y que vengan a disfrutar Es de todos Para evitar cualquier situación De riesgo Es importante conocer Y atender A las recomendaciones Que nos brindan Los que más saben En la materia Canal 7 Le agradece A cada uno De los rescatistas Y guardavidas Por cuidar a los mendocinos Y por estar atentos A que disfrutemos De los espejos de agua Sin peligro Al inicio del noticiero Les contaba Que el año 2018 Fue un año Muy bueno En materia deportiva Para los mendocinos Vale destacar Por ejemplo Y vamos a Comenzar con él El Pity Martínez El mendocino Que junto con Enzo Pérez La rompieron en River Ganaron la Supercopa Le ganaron a Libertadores Como dijo Gallardo En la final Soñada Nada más Ni nada menos Que a Boca Pero jugó en la selección Luego del Mundial Anduvo muy bien Es tenido en cuenta Para las próximas convocatorias Se va a jugar al fútbol De los Estados Unidos Y fue elegido Como el mejor jugador Sudamericano Del año Con el 41% De los votos El Pity Martino Y que hay que hablar De Enzo Nicolás Pérez El otro mendocino El maipusino Que también cumplió El sueño de su vida Fanático de River Y lo vimos Porque se ha tatuado El escudo de River Gigante En su espalda Junto a la Virgen de Luján Ganó la Copa Libertadores Emocionado Y lo quieren Desde Japón Están los dos en la provincia Están los dos Ya están de vacaciones Ya estuvieron unos días Pasaron y se fueron Ya están de vacaciones ¿Qué hará? ¿Se irá a jugar A Japón un tiempito? ¿Para hacer un poco más De diferencia económica? ¿O jugará en River Para después venir Al Deportivo Maipú Como él mismo lo anunció Donde quiere terminar Su carrera Gran año Para los dos hombres De River Plate Pero del fútbol Nos vamos al automovilismo Porque hemos tenido Grandes valores Pero miren este 16 años Lucas Vicino Y ya se consagró Campeón De la Fórmula Renault 2.0 ¿Qué futuro tiene? Y tiene un futuro Brillante Un futuro Fenomenal Este chico Que reitero Con 16 años Ya se consagró Campeón Siendo un gran orgullo Para la provincia Pero no es lo único Porque Gonzalo Bertranú Se afianzó En los Pumas Lo hemos visto jugar Acá también en la provincia Godoy Cruz Clasificó A la Copa Libertadores de América Por cuarta vez Y fue subcampeón Del fútbol argentino No es poca cosa Vinieron 8 medallas Desde los Juegos de la Juventud Los Juegos Olímpicos Para la Juventud Gianella Palet Julián Hernández Juan González Facundo Firma Paz Tomás Herrera Agustín Cabaña Nicolás Diegue Bautista Mieva Realmente Un año maravilloso Para los deportistas Mendocinos No me quiero olvidar Independiente Que no pelea el descenso Se salvó el descenso Está en zona de clasificación De reducido Al igual que gimnasia Que ascendió A la B nacional Ambos están en la Copa Argentina Maipú y Huracán También en zona En la segunda fase Del Feralá Y también clasificados A la Copa Argentina Un año 2018 Que seguramente Los deportistas Mendocinos No se lo van a olvidar Ojalá que el año próximo Sea igual O mejor Que este año Para todos los deportistas Cambiamos de tema Para hablar del sueldo Del presidente De la República Argentina Mauricio Macri Con un importante aumento En este fin de año Para él Y sus colaboradores Más cercanos Durante 2019 Macri Va a cobrar por mes 268.056 pesos En bruto Luego de un año De sueldos congelados Como gesto de austeridad En un difícil 2018 El presidente firmó Desde sus vacaciones En el sur Una resolución Para aumentar Un 25% De los salarios De los miembros Del gabinete nacional Antes de marzo El texto firmado Electrónicamente Desde un country Como el EM Que fue adelantado Por distintos portales De noticias Incluye al propio jefe De estado Como ministros Secretarios Y subsecretarios Alcanza unos 300 Funcionarios del estado A partir de mañana Al recibir el año nuevo Van a cobrar Un 20% más Al que se va a sumar Otro 25 en febrero El presidente De la Argentina Pasa a cobrar 268 mil pesos Con 56 por mes 13.43 Todavía una temperatura agradable 26.6 Nueva pausa Aquí en el mediodía Ya venimos Y si el pueblo pide Redu Redu No se lo va a negar Redu Redu Si la mujer pide Redu Redu Pues yo le voy a dar Redu Redu Y si el pueblo pide Redu Redu No se lo va a negar Redu Todos los regalos Los regalos Están en Gama Hogar Aprovecha dos modelos A un precio increíble Playstation FIFA 2019 Bundle O Playstation Bundle V3 Precio contado 22.999 pesos O 12 cuotas De 2.434 Tablet VGH Precio contado 5.999 pesos O 12 cuotas De 635 pesos Acércate a nuestras sucursales Y financia tus compras Hasta en 48 cuotas Con crédito personal Gama Solo con DNI Siga el Rodas A Mendoza Con su nuevo show Motociclista suicida En el globo de la muerte Debuto el 4 de enero 21 y 30 horas En Acceso Sur Y la Madrid Wine Machine Rodas El circo del mundo Las tardes más entretenidas Las encontrás en Pamela a la tarde Toda la información Y los invitados Más interesantes Tenines a viernes A las 15.30 Pamela a la tarde Nos vemos En el 7 Reyes Magos En Bicicletas Evolution Aprovecha plan Ahora 12 y 18 En todos los productos Además Un año de garantía Service sin cargo Más mes de seguro gratis Godoy Cruz y Costanera Guaymallén Mar del Plata 10 días 7 noches Transporte Ida y vuelta Hotel Versalles 4 estrellas 9.999 pesos Viajar es posible Punto Viajes La acera 699 Ciudad 425 9666 Brava Y cuando yo te vi Te vi Te vi Te vi Me enamoré Y me ató En los oscuros En tu espalda Me hagan Me entra Si no me gusta Pongo caro De que no pasa nada Brava Brindamos por vos Por vos Y tu familia Brindamos por un año Colmado de buenas noticias En este 2019 Nos vemos en el 7 Llegaste en un momento Del mundo Complicado Y te tocó nacer En Argentina Pero sabés qué Acá nunca vas a estar sola Mirá Ya empezó a pasar Es que tenemos algo Que no tiene nadie Siempre le encontramos La vuelta a todo Cuando no alcanza Y nos tenemos que apretar Cuando sentimos Que hay que ir para adelante Y cuando hay que bancar Por más difícil que esté la cosa Así que quedate tranquilo Te tocó un país En donde siempre Pero siempre Vas a tener Una vida en el lado De lunes a viernes Al término de incorrectas Para vos Para estas fiestas Lo Moro te trae una promo Que te va a dejar helado Aprovecha Valde por 5 litros Varios sabores 330 pesos Un kilo de helado artesanal Más medio kilo De helado frutal Varios sabores 250 pesos Helados Lo Moro El auténtico sabor artesanal El auténtico sabor Nuevo bloque Con un balance Si podemos hacerlo Pensando En todo lo que se viene Todo lo que pasó Y todo lo que se viene Para este 2019 Con la voz autorizada De Carlos Hernández ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien Bueno Hay que afrontar El año que viene ahora O sea Ya pasó este Una malaria Sobre todo Desde abril-mayo Fundamentalmente Se profundizó la recesión Se escapó el dólar Perdimos poder adquisitivo Todo esto Que va de la mano De la inflación Lamentablemente Difícil en materia Difícil en materia Política y económica De los carriles De los carriles Incluso hasta Dando la posibilidad De reformas estructurales Que la nación Mejoró ya Hacia el final Pero con inflación Todavía La producción De Mendoza Que está buscando Algunas posibilidades Abrirse paso Con un poquitito Más de competitividad Con un dólar Alto Porque esto mejora El perfil exportador Principalmente Con una mejora En materia turística Hay una tierra De oportunidades Aquí en Mendoza Hoy es el segundo destino Más elegido Del país Por los visitantes extranjeros La bandera De esta provincia Será El vino Me refiero a ver Puede ser el vino Puede ser el petróleo Claro Que otra Tipo de industria O actividades Para hacer Más grande Esta provincia Como emergente Son las tecnológicas Se le está dando Un impulso muy fuerte Y el ámbito De las energías limpias Que han tenido Un incentivo Aquí en la provincia De Mendoza Eso es lo nuevo Y que hay que seguir trabajando Porque también Hay muchas oportunidades En el mundo tecnológico Con las universidades Ese polo Que se ha conformado Ya hace tiempo Y que tiene Su traducción Por ejemplo En un espacio concreto Que es el parque tecnológico Que está en Godicruz Pero donde participan El Estado Los privados Las universidades Y esto es bueno Pero no es lo único No alcanza El perfil petrolero Que ha ido mejorando También Ha mejorado las condiciones De explotación petrolera Y se va a sentir Cada vez más En la provincia De Mendoza Eso está bueno Lo otro Que ha quedado Así como Entre paréntesis Es la minería No se ha logrado No se ha logrado No se ha logrado el consenso Social Como para seguir avanzando Y quedó medio empantanado La legislatura El debate Por las modificaciones Salió Abrán En un momento En un momento con todo Para modificar la ley Algunas voces en contra Principalmente Difonso Del Valle de Uco Claro Y muchos que se sumaron Y esto que quedó ahí en el medio Sí, lo que ha pasado Con la minería Es que todavía No se han visto Las garantías De un Estado Regulador Y controlador Que dé La posibilidad De creer Que efectivamente Se puede realizar Una No energía Sino En este caso Minería sustentable Eso es una cuestión La provincia de Mendoza Que tendrá que seguir trabajando El tema del turismo Que ha crecido mucho De la mano De la conectividad aérea Conectividad internacional Es decir Con Panamá Con Perú Con Brasil Todo eso le da Un fuerte impulso Pero también tenemos Un aeropuerto Que lo permite Un aeropuerto renovado Entonces hay que seguir Trabajando por ese desafío Que es el turismo A nivel macro Por lo menos El primer trimestre Para el país Va a seguir siendo malo Malo Recesivo Hay que ver Si después En el segundo trimestre Empieza a mejorar Un poco Alguna actividad económica Abril, mayo Exactamente De la mano De lo que es el agro Sobre todo La pampa húmeda Pensar un poquitito Es un año electoral Algo se va a volcar También en materia De construcción En la provincia de Mendoza Eso es interesante Es fundamental El tema de la construcción En la provincia En la provincia Tenés un 11% Del presupuesto Que está dedicado a eso Infraestructura Construcción Y eso no solo Que da soluciones Sino que también Va activando A la economía Con todo lo que está Relacionado con la industria Y te lo tengo que preguntar Carlos A ver con el título Dice Proyección económica ¿Qué va a pasar Con el bolsillo De todos los argentinos? A ver ¿Qué podemos esperar Para el próximo año? Tema paritarias Tema salarios en general Tanto parte estatal Como la parte privada Claro Los asalariados registrados No van a seguir perdiendo Tanto Porque la inflación Va a ir bajando Un poco Quedará quizás En un 30% No en el 50% 30% Y los salarios Están renegociando Bastante racionalmente Algunos sectores Pueden ganar un poco más Otros menos Me preocupa Los asalariados informales Porque no tienen La capacidad De negociación Entonces Allí Hay un problema Ahora Tratándose un año electoral Yo creo que no van a ser Tan drásticos en ese sentido No es que vamos a estar mejor Pero quizás No estemos peor Que lo que ha sido Este año 2018 Y si empieza a mejorar La actividad económica Por allí nos Encuentra Un proceso electoral Con un país Un poquitito más estabilizado Estabilizado Lo que no significa Un país Creciendo Sideralmente Ni desarrollándose Mucho menos Eso habrá que esperar Los próximos gobiernos Ojalá Así sea Veremos después Y tendremos tiempo Para analizar Toda la cuestión Desde el punto de vista Político Electoral Que va a ser muy dinámico En la provincia de Mendoza Y en el país Buen año para usted Lo mismo Sergio Para vos Y todo el equipo De Canal 7 Y por supuesto Para ustedes Que nos siguen Día a día Que termine bien en familia Y que tenga muchos proyectos Para el próximo año Y lo esperamos aquí Como siempre En el mediodía Y en la edición central de 7 Aquí estaremos Gracias Canal 7 Feliz año Vamos a seguir Analizando el año deportivo De 4 de las máximas figuras Del deporte argentino De toda la historia Y si digo Máximas figuras Del deporte argentino De toda la historia Lo están viendo acá Maradona Del Potro Shinobili Y Lionel Messi Vamos a arrancar Contigo Armando Maradona Con este hombre Que había arrancado el año Siendo presidente En Bielorrusia Y rápidamente Volvió a algo Que él deseaba hacer Que era dirigir técnicamente Al Dorados de Sinaloa Lo agarró Antepenúltimo En la tabla de posiciones Y lo llevó a jugar La final Después la terminó perdiendo Con Juárez Pero el equipo creció Y estuvo a punto De clasificarse Para jugar A mitad de este próximo Año 2019 La final Por el ascenso Hoy está de vacaciones No se sabe Si va a seguir Dirigiendo al Dorados Pero ha sido Un año Muy bueno Para Diego Armando Maradona Teniendo en cuenta Que no había trabajado Por mucho tiempo Y si hablamos De año excelente Año muy bueno Que decir Para la Torre de Tandil Que después De sufrir Tres operaciones En su muñeca izquierda Volvió on fire Y llegó A ser El número 3 Del ranking mundial El gran sueño De Juan Martín Del Potro Llegar ahí Llegó a jugar La final del IBS Open Juan Martín Del Potro Que lamentablemente Terminó quinto Pero porque se rompió La rodilla Ya se está recuperando Para volver en el 2019 Con todo así Poniendo bien cerrado Ese puño Gritando bien fuerte Y Manu Manu Ginobili Uno de los Grandes De los mejores Deportistas De la historia argentina Que se despidió De su carrera profesional Se despidió Del básquet De los San Antonio Spur Y de todos nosotros A los 41 años Con más de 20 años De trayectoria Con varios anillos Con los San Antonio Spur En su haber Con medalla dorada En los Juegos Olímpicos Junto con la generación Dorada Eugenio Manu Ginobili Le dijo adiós Al básquet Porque Como dijo él Cuando volvió A los entrenamientos Con los Spurs Ya sintió Que no tenía nada Para dar Y tendrá para dar Mucho en Lionel Messi El próximo año Porque este no ha sido El mejor año del Rosarino Más allá Que haya sido Consagrado Como el goleador Mundial del año Otra vez Nuevamente Es el jugador De fútbol Mundial Que más goles Ha convertido En un año calendario Pero Todo esto Queda opacado Con El mal Mundial Que hizo Lionel Messi Junto con toda la Argentina No le echemos la culpa Al Rosarino No fue un buen mundial El de Lionel Messi Argentina Nos hizo sufrir a todos Y así Comenzaba Agarrándose La cabeza El Rosarino Que tampoco estuvo Tornado Después de 10 años Para el balón De los cuatro Cuatro de los más Importantes deportistas De todas las épocas Para la República Argentina Balance del año Positivo Para Juan Martín del Potro Positivo Para Maradona El Manu Manu Ginobili Que nos dijo adiós Y Lionel Messi Que espera que el 2019 Ahí en lo deportivo Sea mucho Mejor Que este último Que por suerte Para él Hoy Ya está terminando Gracias Gonzalo Vamos a Entablar una comunicación Con Miguel Pelaitay Ha estado trabajando mucho Todo el fin de semana Principalmente el sábado Hablando con la gente Con los miles de mendocinos Que decidían cruzar Al otro lado de la cordillera A Chile Miguel Pelaitay Estuvo trabajando El día sábado Allí Tomando testimonios De la gente que iban Por qué motivos Con una espera De dos a tres horas El fin de semana El sábado Mejoró para el domingo En un ratito Vamos a escuchar los testimonios Y le vamos a preguntar A Miguel Pelaitay Cómo ha estado la situación hoy Miguel Sergio Suárez Te saluda aquí En el Medio del 7 Bienvenido ¿Cómo te va? Sergio Muy buen mediodía Bueno Te digo que tenemos Un calor tremendo En la alta montaña Mendocina La temperatura En el Valle de Ufayata Es realmente Muy Intensa Así que ya vamos a ir Villa Las Cuevas Atención 9 grados Una temperatura Para lo que es Villa Las Cuevas Bastante Agradable Puente del Inca 11 grados En Punta de Vacas 17 grados En el Valle de Ufayata Con 24 grados A esta hora Y una sensación térmica De 30 grados Es lo que se está sintiendo En este momento En la alta montaña Mendocina Demoras Demoras No superan Los 30 minutos En Libertador En Tien Lorcones Hay muy poco Movimiento En la Ruta 7 A esta hora Del mediodía Atención Muy Tenemos Personas ubicadas Atención Hasta la hora Cero De este Día 21.880 Personas Habrían pasado Hacia Chile Mientras Que habrían ingresado A la República Argentina 4.436 Cumple más o menos La expectativa Que tenían Los chilenos De los argentinos Que iban a visitar Porque ellos Hablaban de Unas 20.000 Personas Iban a visitar En este Fin de semana Largo Chile De todas maneras Nos queda hoy Todavía para sumar Van por 7 días Algunos Otros Por Menos días Y bueno En definitiva Van a Chile Preguntábamos Algunos de ellos Si iban a comprar Y vamos a ver Eso es Sergio Lo que tenemos Hasta el momento Desde aquí Y bueno Como decíamos Hemos estado trabajando Durante todo El fin de semana Lógicamente Hubo un momento En que se Cerró aquí A la altura De Uspallata Y nosotros Podíamos lograr Notas No solo en Uspallata Sino también En Libertadores Con respecto A aquellos Que transitaban La ruta Bueno Le deseo un buen año Para usted Un próspero 2019 Y como siempre Seguiremos ligados Al 7 Con toda la información Desde el Valle de Uspallata Lo despedimos Miguel Y nos vamos a quedar Con el testimonio De tus notas De la gente Que viajaba El fin de semana Hacia Chile Un abrazo Miguel Un abrazo Y feliz año Para todo el equipo Del 7 Y gracias Gracias por permitirnos Ser parte De esta gran familia Aquí en la estación De servicio Concretamente Del Valle de Uspallata ¿Van para Chile? Vamos para Chile Están esperando Una larga cola Ya lo creo No tenía ni idea Pero me acabo de enterar Que sí Como 4 horas ¿Puede ser? Bueno Estaban anunciando Dos horas y media Ah bueno Mejor entonces Buena noticia esa Con todas las cabinas Habilitadas Bueno Hay que transitar Con precaución ¿Llevan todas Las medidas de seguridad? Todas Todas Creo que todas El chaleco El seguro Exactamente Bueno Muchas gracias Y feliz viaje ¿De compras O simplemente paseo? Paseo Y de compras también ¿Y qué les conviene Comprar en Chile? No sé Vamos a ver ahora ¿Van para Chile? Ah sí Para Viña Para Viña ¿Saben que hay demoras? Me acabo de enterar Que no sé Que ha pasado Pero está bastante lento Así que nos vamos A tener que hacer paciencia Hemos comprado Protector solar Para pasar el día En la ruta ¿Todas las medidas De seguridad Las llevan Especialmente líquido? Líquido Todos los seguros Que piden en Chile El del Mercosur Bueno Entiendo que Estamos preparados Para viajar ¿Cuántos son los que viajan En el grupo? Estoy viajando solo ¿Estás viajando solo Por este momento? Largué solo Y sí Muy bien El material de nuestro compañero Miguel Pelaitay Colega allí En la Villa de Uspallata Hablando con los miles De mendocinos Que cruzaron este fin de semana El pico fue el sábado Dos a tres horas De demora Para poder Llegar al vecino país ¿A qué viajan los mendocinos? Algunos de compra El cambio No nos favorece Y muchos principalmente A observar Los fuegos artificiales En la zona de Valparaíso Que se van a dar Esta noche Más de 70.000 Fuegos artificiales En toda la zona De Valparaíso Un espectáculo único Que se da A nivel Internacional Se habla en Chile Ya a esta hora Del show De los fuegos artificiales En la costa De la región De Valparaíso Van a durar Aproximadamente 20 minutos Y según han comentado Es uno de los grandes Momentos Que se va a vivir A nivel Nacional Para todos los Argentinos Que están allí Del otro lado De la cordillera Esta noche Comienza el 2019 Y para recibir El nuevo año Las municipalidades De Valparaíso Viña del Mar Y Concon Han afinado Los últimos detalles De este año nuevo En el mar Con un espectáculo Pirotécnico Que va a ser visto Por toda la costa De la región De Valparaíso El show Va a durar 20 minutos Y se van a lanzar En algunas regiones 23.000 fuegos artificiales Por región Que pueden llegar A sumar 70.000 Espectáculos De luces En esa zona Van a estar Divididos En 9 puntos De Valparaíso 6 en Viña del Mar Y 3 en la zona De Concon Completando Un total De 18 puntos En esta versión Vines de 2018 Principio de 2019 Las municipalidades Acordaron Utilizar materiales Biodegradables Y que causen Poca contaminación Para ayudar Con el ecosistema Bueno Hay miles de mendocinos Para disfrutar Esta noche De este lindo espectáculo Nueva pausa Aquí en el mediodía Ya venimos Con la última parte Del noticiero En un ratito Pablo Gamba También con su favor Sin querer Sin querer Lo de ayer fue Sin querer Pero parecía queriendo Sin querer Sin querer Lo de ayer fue Sin querer Pero parecía queriendo Sin querer Sin querer Lo de ayer fue Sin querer Pero parecía queriendo Sin querer Sin querer Lo de ayer fue Sin querer Pero parecía queriendo No sé lo que pasa Yo me duermo En otra cama En Río Shop Deco, encontrá todo para estas fiestas El mayor surtido y el mejor precio para tu mesa navideña Y además, todo para este verano Y como siempre, la mejor financiación Río Shop, en el Hiper Libertad de Godecruz No te quedes sin ir al mar Aramendi y Asociados Mar del Plata, Villa Gesell, Camboriú Con servicio a bordo Media Pensión, con los mejores hoteles y restaurantes Aramendi y Asociados Simplemente cumplimos ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Ah, tus amigos están en la montaña Haciendo un asadito ¿Y no tenés en qué ir? Tranqui Accede ahora a tu Fiat Cero Kilómetro con Lorenzo Automotores Llevarte de regalo 11.000 pesos en gastos de entrega Más 3.500 pesos si suscribís a un amigo Descuento en accesorios y repuestos originales durante 6 meses Y en servicio de 10.000 y 20.000 kilómetros Cuota fija por un año Sacá ahora tu Fiat Toro Pagá la primera cuota con 4.519 pesos Con Lorenzo siempre tenés en qué ir Lorenzo Automotores Termina la jornada informado en El Central La cobertura más completa de los hechos del día con móviles en vivo Y la opinión de especialistas De lunes a viernes a las 20 Noticiero 7 El Central Nos vemos en el 7 Brava Es que me gustas tú namá No me importan las demás Una vaina loca Si tu novio Te termina Yo te tengo la mejor medicina No, no, no te querías Una loca Y si tú a mí la bailaras Mejor tu gabina Mami yo soy lo que tú quieres ¡Mamá! Brindemos por estar Por la compañía diaria Entre ustedes y nosotros Te deseamos un año lleno de buenos momentos Y miradas de amor En este 2019 Nos vemos en el 7 Que las experiencias del verano Sean lo único que tu hijo traiga a casa Elimina el 99,9% de virus y bacterias Con isofón El mundo está hecho para tocarlo Isofón S.C. Johnson Una compañía familiar Llegaste en un momento del mundo complicado Y te tocó nacer en Argentina Pero ¿sabés qué? Acá nunca vas a estar solo Mirá, ya empezó a pasar Es que tenemos algo que no tiene nadie Siempre le encontramos la vuelta a todo Cuando no alcanza y nos tenemos que apretar Cuando sentimos que hay que ir para adelante Y cuando hay que bancar Por más difícil que esté la cosa Así que quedate tranquilo Te tocó un país en donde siempre, pero siempre Vas a tener una vida en el lado Que no llegan a la bridge ¡Gracias, todo lo hagan! ¡Gracias, todo lo hagan! ¡Gracias, todo lo hagan! Otro de los temas que les presentábamos apenas comenzaba esta edición en nuestros títulos es un pedido de justicia de la familia de Alan Vilouta con este tema estuvo trabajándolo esta mañana nuestro compañero Pablo Gamba tanto para Noticiero 7 como para Radio New Will ¿Cómo le va? Bienvenido Sergio, buen mediodía buen mediodía a todos los televidentes exactamente un tema duro, crudo por todo lo que significa un pedido de justicia tras la pérdida de una vida mucho hemos hablado del reclamo permanente de la familia de Alan Vilouta con un tema que lo manejamos durante mucho tiempo con muchas cosas en el medio también hay muchas cosas en el medio recordemos que Alan Vilouta perdió su vida el 26 de agosto concretamente del 2017 desde ese entonces la familia pide una construcción de una pasarela que cruce desde la barraca hasta un centro desde la barraca digo hasta un hipermercado ¿sí? en esa zona dicen los comerciantes que deben cruzar el acceso sí o sí que no pueden dirigirse por ejemplo hacia el puente de calle Alsina porque es peligroso porque sufren hechos delictivos allí en esa zona entonces directamente tienen que cruzar por el acceso recordemos que acceso sur tiene tres trochas de cada lado por lo tanto una persona que quiere cruzar tiene que cruzar seis trochas es totalmente peligroso pensemos Pablo mirá la gente que trabaja los que no tienen auto muchos de los jóvenes que trabajan como lo hacían a Alan en la parte de cocina gastronomía de los distintos restaurantes y lugares que hay tenés que salir doce dos y media una de la mañana ¿cómo hacés cuando tenés que tomar el colectivo frente a la barraca? y un dato más y que no es menor desde el principal ingreso al municipio de Luján de Cuyo estamos hablando de calle Ascuénaga desde allí en dirección hacia el norte hacia el rulo del Cóndor hay solamente una pasarela ¿sabe dónde? frente al barrio La Gloria es la única que se ha construido hasta el momento es por ello que familiares de Alan Vilouta se reunieron hoy donde perdió la vida Alan justamente para pedir con urgencia la construcción de esta pasarela hace tiempo ya que venimos desde que pasó el accidente reclamando por una pasarela por una situación de que realmente que si esa pasarela hubiera estado hubiéramos evitado muchas cosas podríamos seguir evitando lo que lo que vemos los siniestros que van a venir o sea porque la gente sigue cruzando por este lugar es necesario vos me entendés Pablo es necesario que cruce por este lugar porque hay gente que vive acá hay muchísimos chicos que trabajan de este lado hay muchísimos chicos que trabajan en aquel lado usted ha podido hablar con compañeros de Alan que le dicen no van hacia el puente de calle Alsina digamos cruzan directamente por el acceso cruzan directamente por el acceso no van por el puente de calle Alsina por la inseguridad que hay cuál es el motivo los robos o sea los roban permanente la oscuridad acá no tenés seguridad acá como lo contaba Andrés Vilouta Pablo se mezclan dos temas por un lado el tema de la pasarela para poder cruzar en forma tranquila y un pedido que yo reciente lo comentaba de justicia es porque se habla de que el empresario Verdenelli iba con otra persona en el vehículo al momento del incidente que termina con la vida de Alan y esto lo está afirmando el propio padre de Alan Andrés Vilouta con quien pudimos dialogar y manteníamos esta primera parte que compartimos también asegura que esa persona que iba acompañando al empresario Alejandro Verdenelli justamente esa persona es la que estaba con él cenando horas antes en el centro se trataría de la misma persona que están exigiendo desde la familia que se presente voluntariamente esta persona que supuestamente acompañaba a Verdenelli en el momento del impacto vamos a compartir parte de la segunda entrevista empezamos a indagar cómo era posible que mi hijo con la cabeza había volado al espejo de la Porsche Cayenne no yo cuando vine al lugar mi hijo estaba en condiciones que tenía un golpe grande en la cabeza de un lado bueno ese golpe da sobre el parante superior del acompañante y la cara de mi hijo queda estampada en el vidrio o sea limpiaron toda la camioneta queda estampada bueno esa persona está con tratamiento psicológico y psiquiátrico que fueron los que hablaron y hablaron en el entorno íntimo del señor Verdenelli y dijeron que esa persona tiene la cara de mi hijo grabada ¿qué están pidiendo los familiares respecto también a este acompañante que habría llevado Verdenelli? que ya sabemos el nombre sabemos quién es que se va a presentar como prueba lo que pasa que esperábamos a mediados de diciembre que nos dieran la fecha del debate oral y público que se presente por sus propios medios que se presente por sus propios medios y que diga lo que vio y que contrarreste lo que el señor Verdenelli ha puesto en la causa por sus propios medios que no lo tengamos que hacer nosotros ni el perito que nosotros hemos pagado para presentar si la audiencia se abre nosotros vamos a poder presentar las nuevas pruebas y se va a presentar el nombre de esta persona sí o sí o sea ya como testigo lo va a tener que presentar la justicia yo lo que le pido que no lleguemos a esta instancia que se pueda presentar ahora que todavía hay tiempo que no sea cómplice en esta imagen Pablo ¿a quién vemos? estamos viendo justamente acompañantes familiares de víctimas que han sufrido accidentes por ejemplo veíamos recién la llegada de Miguel Kruk con su esposa que perdieron hace pocas semanas atrás a sus dos hijos sus dos hijos aquí en Costanera y Matienzo justamente de este lugar de Costanera un lugar muy peligroso de Guaymallén exacto un dato que no es menor cada accidente que ocurre en la provincia es acompañado por familiares como ven que van y firman por las peticiones de todos las víctimas de todos los familiares de las víctimas siempre se juntan y esta es la imagen que te digo yo exacto ahí lo ven justamente a Miguel Kruk con su esposa Carla que van camino justamente a reunirse con Andrés Vilouta a sumarse a este pedido de justicia ¿qué podemos agregar a esta información? bueno también estuvieron desde Estrellas Amarillas aquellas personas que se dedican a pintar Estrellas Amarillas en la calzada cuando una persona lamentablemente pierde la vida también pudimos hablar con Juan Mayores que es el principal representante de Estrellas Amarillas en la provincia y esto decía nuestro grupo se formó hace casi un año el 22 de enero de este 2018 vamos a cumplir el año de campaña y lamentablemente llegamos por la pérdida de nuestro hijo un integrante de nuestra familia y eso nos llevó a tratar de generar un cambio ¿cuántas estrellas se han tenido que pintar en la provincia? en Alvear Marianela lleva pintada alrededor de 40 estrellas ella empezó hace un tiempo atrás fue la primera que pintó Estrellas acá en Mendoza y nosotros empezamos pintando la de Juan I que fue el 22 de enero de este año y ayer repintamos la estrella de Pía que fue la última de este año y en ese trayecto anual llevaremos alrededor de 40 estrellas muy claro esta lucha permanente de estas familias víctimas de lo que sucede con el tránsito en muchos lugares hay una campaña de concientización muy importante respecto también a la pintada de Estrellas Amarillas están repartiendo stickers desde Estrellas Amarillas para que los conductores peguen este sticker en sus teléfonos ¿para qué? para que al momento de circular en cualquier acceso en cualquier calle de la ciudad y los llamen por ejemplo reciban un mensaje directamente observen su teléfono vean la estrella y de esa forma lo dejen a un costado tomar conciencia tomar conciencia la vida no puede esperar el teléfono sí la llamada podemos esperar entonces a esto quieren apuntar concientizar a la sociedad para ir terminando este informe Pablo ¿cuál es la situación del empresario Verdenelli hoy para la justicia? bueno Alejandro Verdenelli se encuentra imputado con prisión domiciliaria y hay que aclarar que está a la espera del juicio sí pero está con prisión domiciliaria en este momento Alejandro Verdenelli ¿qué dice el papá de Alan Andrés con respecto a esta a esta otra persona que iba en el interior del auto ¿ya la tiene identificada con nombre y apellido? ya la tiene identificada sí no lo van a conocer por tema de investigación pero ellos ya la tienen identificada a esta persona y piden con urgencia que se presente voluntariamente para explicar también qué fue lo que sucedió qué fue lo que vio acompañando supuestamente a Verdenelli esta es la situación judicial hoy del empresario Verdenelli acusado de ser quien iba en el vehículo que terminó con la vida de Alan Vilopta sin duda que lo más triste en materia deportiva en este año 2018 ha sido el mundial ¿no? el mundial que de Francia donde Argentina le ha ido muy mal donde Argentina este de Rusia perdón donde Francia fue campeón del mundo Francia campeón Francia campeón del mundo merecido de la mano de el delantero del Atlético claro de los jugadores de Griezmann Antoine Griezmann que gran jugador me encanta como jugador bueno para mí fue mejor que Modric Modric fue balón de oro usted lo dijo le deberían haber dado el premio al delantero francés exactamente para mí Griezmann ha sido mucho más determinante en el mundial que Lucas Modric pero yo quiero hablar de Griezmann de Modric de Van P porque no quiero hablar de lo que fue la selección nacional ¿no? con un inicio ante Islandia veo ese mira disculpamos un segundo veo ese centro de Di María ay Dios santo y me agarra la bronca miren esto miren esto miren como corría ese muchacho nos volvió loco Mbappé no nos podían parar si Mbappé tenía una motocicleta todavía sueño con Mbappé todavía sueño con San Paoli la gran tristeza esperamos que no se repita estuvo mal manejado desde el inicio Argentina cambió muchos técnicos clasificó entró por la ventana el mundial clasificando ante Ecuador de visitante un Ecuador de juveniles San Paoli que hizo un trabajo que fue un verdadero desastre nada de lo que había prometido se cumplió le manejaron el equipo en Rusia la verdad que lo más triste en materia deportiva en materia futbolística de este año sin ningún lugar a dudas ha sido la decepción que nos dejó ese sabor amargo de la selección argentina en el mundial de Rusia con un equipo con muchas figuras pero algunas que a lo mejor ya no estaban a la altura para un mundial un juego tan importante como lo es la cita máxima del fútbol la verdad esperemos que no se repita San Paoli comenzará este año entrenando para jugar la Copa América y a partir de ahí quien le dice un despegue de la selección para que vuelva a ser San Paoli no, Escaloni Escaloni no, no, no me digan San Paoli qué pasó qué acto fallido es que casi me asusto yo mismo de lo que digo San Paoli feliz día de los inocentes sí, por favor que no vuelva nunca está en San Pablo está en Santos en Santos la gente de Brasil espero que hayan sabido lo que han hecho en Santos pero bueno nosotros por suerte ya no lo tenemos Escaloni le deseamos lo mejor brindamos con la selección nacional y que este año nos dé satisfacciones gracias Gonzalo vamos a cambiar de tema para hablar de Mendoza una de las provincias más elegidas en cuanto al turismo de la República Argentina buenos números para demostrar que lo que se ha hecho en materia turística es bueno en el sector turístico Mendoza termina un 2018 positivo en cuanto a la llegada de visitantes sobre todo por los extranjeros según un informe del ente Mendoza Turismo que indica que esta provincia es el segundo destino elegido por los ciudadanos de otros países por ejemplo turistas de Chile y Brasil fueron los que tuvieron mayor presencia los primeros por cercanía por geografía e historia la motivación de la gastronomía y la recreación nocturna y los segundos por un trabajo de promoción que comenzó en 2005 que nunca se interrumpió y que encontró tu mejor performance en 2017 por la ansiada conectividad aérea que ofrecen Latam y Gol Brasil que originalmente fue motivado por la conjunción de Montaña Nieve es hoy el mayor consumidor de no turismo esto lo han comentado desde la oficina de turismo que lleva adelante Gabriela Testa con marcada presencia de Mendoza en distintas capitales del mundo Gabriela Testa presidenta del ente Mendoza Turismo comentó el crecimiento de la demanda extranjera en 2018 ha sido extraordinario alcanzó el 16% y se pueden ver visitantes de países como Chile Brasil Estados Unidos Canadá y europeos como así también a residentes de Perú Uruguay Colombia Bolivia y países de Centroamérica Mendoza viene trabajando muy bien en materia turística pensando también en otro exitoso 2019 para la gastronomía el hospedaje y también para disfrutar de los visitantes que llegan de otros países bueno y es casi un hecho que en enero tendremos fútbol por los puntos y en Mendoza será entre Huracán Las Heras y el Deportivo Maepú y es casi un hecho que será en el Malvinas Argentinas la liga mendocina de fútbol a través de su presidente Carlos Urás envió un pedido a la empresa Torneos organizadora del encuentro para organizar esos partidos por la Copa Argentina por la segunda fase regional de clasificación donde se tienen que enfrentar estos dos equipos y ninguno de los dos puede afrontar los gastos del operativo policial en la provincia para jugarlo en el Malvinas con ambos públicos no hay fechas todavía 20 el domingo 20 es el partido de ida domingo 27 el partido de vuelta 20-27 y es casi un hecho que falta para confirmarlo definitivamente que esté oficializado por las autoridades tanto por Carlos Zulasi como por Néstor Majul de parte de la gente de seguridad que habló con el presidente de la Liga Mendozina y le dio el ok para que esto se juegue la Liga lo que va a hacer es ayudar en el operativo en la contratación del operativo policial para tener ambos públicos recuerden ambos públicos una verdadera fiesta Gonzalo Mendoza ya lo ha hecho dígame te hago una pregunta ¿es mucha la plata que tienen que poner si los clubes se hacen cargo de los operativos? pero lo que tienen que poner es que piden entre 400 y 600 efectivos policiales para el operativo policial de la Copa Argentina entre estos dos equipos teniendo en cuenta lo que reitero ambos públicos si no tendrían que jugar el partido de ida en la cancha del Deportivo Maipú solamente con la gente del Cruzado y la vuelta del 27 en la cancha de Huracán Lacera solamente con los hinchas del Globo Lacerino por eso lo importante de la noticia es que por parte de las autoridades de la liga hicieron lo imposible para tratar de hacer el partido en el Malvinas tienen el ok de seguridad solo falta la confirmación oficial pero ya lo contó Carlos Urasi los partidos se van a jugar con ambos públicos por la Copa Argentina 20 y 27 de enero Huracán Lacera y el Deportivo Maipú vamos a hablar ahora de cambios cercanos a su santidad al Papa Francisco porque se fueron voceros de su máxima confianza y ya se hizo oficial quienes ocupan sus lugares el Vaticano anunció que el estadounidense Greg Burke y su adjunta la española Paloma García Ovejero ya no son parte del equipo de comunicación de la Santa Sede los reemplaza Alessandro Guisotti el Vaticano lo anunció sin explicación la dimisión de su portavoz el estadounidense Greg Burke y de su adjunta la española Paloma García Ovejero así también como el nombramiento de un portavoz interino el Papa dice el comunicado ha aceptado la dimisión del director y del vice director de la sala de prensa del Vaticano a partir de allí ha nombrado un director interino hasta ahora coordinador de redes sociales para el Vaticano principalmente en los temas de comunicación según lo ha dado a conocer a través de un comunicado de la Santa Sede Burke de 59 años era el vocero de su santidad y director de la sala de prensa del Vaticano desde el 1 de agosto del año 2016 pasaron 6 meses como número 2 del organismo ligado siempre al Opus Dei junto a Burke también renunció la vice directora de la sala de prensa la española Paloma García Ovejero la salida de Burke y Ovejero se marca según algunas versiones en el proceso de cambios en la comunicación de la Santa Sede del Vaticano impulsado por el Papa argentino por Francisco que en diciembre designó al periodista italiano Andrea Tornielli como director editorial de los medios vaticanos a ver el año nuevo en otras partes del mundo porque aquí tenemos las 14.26 pero en otros lugares ya con estas fiestas con estos fuegos artificiales Indonesia Hong Kong Japón Australia algunos de los países que ya le dieron la bienvenida a este primero de enero del año 2019 con una serie de fuegos artificiales espectáculos para gran parte de la población así estos lugares ya le dieron la bienvenida a este 2019 que ya comenzó a arrancar hace algunas horas aquí falta todavía recién en el primer minuto de la medianoche vamos a comenzar a hablar ya desde el primero de enero 2019 con un importante operativo de seguridad del gobierno de la provincia para evitar accidentes y evitar situaciones tristes y trágicas en los distintos espejos de agua de la provincia de Mendoza nos vamos ya con la quiniela matutina para compartir con ustedes los primeros 10 lugares a ver si tuvo suerte con la quiniela de Mendoza la lombriz a la cabeza le vamos a contar los primeros 10 lugares 3.266 segundo lugar 9.484 tercero 8.047 cuarto 3.093 quinto 2.468 sexto 2.333 séptimo 4.580 octavo 4.354 noveno 6.054 décimo 0.910 ¿jugó Titito? no la verdad no soy muy le va bien el amor ¿usted Pablo Gamba jugó? todavía no pero voy a jugar bueno le va también bien el amor si me va bien el amor vamos con el tiempo ya la despedida 14.28 29.6 3 grados subió la temperatura en este ratito para hoy una máxima que puede trepar 36.37 otra jornada calurosa on fire ¿cómo? on fire usted lo dijo para mañana martes mínima 21 máxima 36 también cielo algo cubierto miércoles mínima 17 máxima 23 y jueves mínima 14 máxima 28 así estará el tiempo de aquí al jueves ya pensando en este 2019 que se viene para todos nosotros dejarte los ojos convencerte de que serás mía simplemente te quiero amar empezar y algo más corazón nos vamos no sin antes el mensaje de paz la esperanza Pablo como siempre un placer haberlo tenido aquí en la edición del mediodía nos va a seguir acompañando durante todo enero un lujo tenerlo un lujo tenerlo y cuál es el deseo para este año que se viene bueno el deseo en especial que nos vaya bien a todos a todos los mendocinos a todos los compañeros de trabajo también un próspero 2019 salud si trabajo y sobre todo amor amor familiar por allí el celular y siempre lo digo puede esperar pero una charla con familia eso no se espera eso hay que debe existir entonces para todos bueno próspero 2019 Gonzalo si que en 2019 nos encuentre unidos a todos nos encuentre con salud con trabajo con amor como decía a Pablo y que no tengamos que repetir historias como las que nos contaba antes en el informe que mañana